Súbete al viento. La eólica produce el 21% de la electricidad que consumimos y es ya la primera tecnología de nuestro sistema eléctrico, tanto en potencia instalada como en generación de electricidad. Cuenta con 1.265 parques eólicos en 1.037 municipios, cubriendo casi la totalidad de la geografía española. Y nuestra industria es uno de los principales hubs de fabricación eólica en el mundo, con 237 centros industriales en 16 de las 17 comunidades autónomas. El sector eólico supone un 0,35% del PIB en España, aportando más de 4.073 millones de euros, encontrándose a la cabeza de tecnologías renovables y contribuyendo a las exportaciones en más de 2.062 millones de euros, siendo el tercer exportador del mundo de aerogeneradores después de Dinamarca y Alemania. Un verdadero motor para la recuperación económica, que ofrece empleo de valor añadido a más de 30.000 personas. España se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial y el segundo a nivel Europa por potente instalada, con más de 27 gigavatios de parques eólicos, cifra que da una idea del amplio mercado que lidera España. Nuestro reto es superar los 50 gigavatios en 2030, extendiendo la historia de éxito que vivimos en nuestro país en el pasado y que nos permitió ser lo que somos en la actualidad. Pero esto son solo cifras. Detrás de ellas está una sociedad más sostenible, una economía más competitiva y un medio ambiente mejor conservado. Todos los que conforman el sector, promotores, fabricantes, financiadores, empresas de servicio, centros de formación, todos consiguen evitar más de 29 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, reducir el precio de la electricidad un 5,5% para todos los ciudadanos y ahorrar 1.819 millones de euros en la importación de combustibles fósiles, demostrando una constante búsqueda en mejorar la producción, la innovación y la economía circular de todos sus materiales, impulsando la hibridación y la integración tecnológica, la eólica offshore flotante como la energía con más potencial tecnológico de todas las renovables a nivel mundial. Y aprovechando nuestro viento como fuente de energía que ya está cambiando el rumbo del futuro. Ya es una realidad. Una de cada cuatro bombillas se enciende gracias a la eólica. Imagina una energía limpia y sostenible para ti. Y para todos. Respira y súbete al viento.